Iniciar un vuelo de forma express. Sistemas de tierra. Carga. Camión de combustible. Primero debes cargar combustible. Y de manera opcional puedes cargar a los pasajeros o el equipaje. Después debes encender los motores y dirigirte a la cabecera de pista para iniciar la carrera de despegue. Encender un motor ayuda a ahorrar un poco de combustible.